Bienvenidos a Vida Entre Bits, un podcast donde tenemos conversaciones sobre diseño, historia, tecnología, anécdotas y demás cosas que rodean a nuestros videojuegos favoritos. Yo soy Antonio Uribe, mejor conocido como Fire, y del otro lado del internet tenemos a mi estimado compañero de micrófonos y el que se encarga de que todo esto se escuche bien y les llegue a todos, Artemio Urbina. ¿Cómo estás Artemio? Muy bien mi estimado Fire, aquí andamos agradeciendo que estén acá todos y muy contento de presentarles a un invitado que es un chico de Madrid que se mudó hace varios años a Japón. Lleva produciendo videos de Japón para sus canales en YouTube y en Twitch acerca de muchísimos temas alrededor de los juegos clásicos, de parques de diversiones, la cultura que rodea todos estos elementos, electrónica, conservación y preservación de lo físico y además se dedica a la modificación de productos electrónicos o mejora de los mismos. ¿Cómo estás Cracker? Pues aquí andamos disfrutando de la mañana, aunque estamos en distinta franja horaria, pero sí, a distancia pues sí, se lleva bien la cosa. Sí, muchísimas gracias por andar aquí con nosotros en los dos horarios y coordinando esto. Pues lo que solemos hacer es que preguntamos a ver si tienen alguna anécdota con la que quieran introducir el programa. ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras compartir? Pues podría remontar casi a lo de pequeñito. Tuve la suerte, yo en mi caso, de que a mi padre le gustaba mucho la informática y tenía varios dispositivos de entretenimiento, vamos a decirlo en general porque eran ordenadores, consolas y demás. Y nada, fue gracioso de que él me relegaba a lo antiguo. Por ejemplo, él se compraba la NES y a mí me relegaba a una Atari. Entonces tuve la suerte de conocer sistemas antes de mi nacimiento, o sea, sistemas que habían sido lanzados antes de mi nacimiento y ponerme un poco más al día en los tiempos de Super Nintendo. Pero eso sería un poco la anécdota de mis inicios con los videojuegos. Qué bien. Y entonces arrancaste con el Atari. Con, bueno, lo que se conoce como el BSS, ¿no? 2600. Exactamente, con la 2600. Y un cartucho que te venía que eran un montón de juegos. Y claro, yo veía a mi padre y me daba envidia, pero era en plan, no, es que la consola de papá no se toca. Y obviamente él jugaba conmigo, pero siempre con supervisión. Porque es para que te hagas una idea. Hoy tienes un hijo de, pues eso, que tiene a lo mejor ya cuatro añitos y tú tienes el PlayStation 5 y dices, es que si lo coge él lo va a arruinar, lo va a destrozar. Entonces, mira, mejor juega con una Nintendo 64 y ya si lo destrozas, pues, ¿qué se le va a hacer? Pues era un poco así esa filosofía. Pero ya sí que es cierto que luego años después ya me puse más al día. ¿Y algún juego de Atari 2600 que recuerdas con cariño o que sigas jugando? Porque mucha gente que sí le tocó esa época desprecia esa era y es completamente comprensivo, ¿no? Porque sí hubo un brinco fuerte, digamos. Pero ¿hay alguno que recuerdas con cariño o que incluso llegues a jugar? Pitfall, sin duda. El Pitfall era un juego que además, yo lo llamaba realmente el Mario porque era, a fin de cuentas, veía a mi padre y decía, vale, está jugando Mario, Super Mario. Y este es Super Mario pero con menos detalles. Claro, yo completamente desconociendo el tema de lo que había entre compañías y demás. Pero sí, era Saltitos y eso, el juego de Saltitos. ¿Y alguna vez llegaste a jugar el Mario de Atari? En el tiempo no, lo jugué más tarde, lo jugué más tarde. Yo sí tengo muchos recuerdos con ese Mario de Atari. Yo no lo tenía. Era como que cuando iba a visitar a casa de las tías y tú ya estabas, yo ya estaba en el Sega Genesis, pero, o pon tú que tal vez en la época del NES, pero en la casa de alguna tía tenían así un Atari aventado y era como los adultos echando su relajo y platicando horas, pues no tenías nada en qué entretenerte, ¿no? Y conectábamos el Atari. Y tengo grandes recuerdos de Mario Bros. de Atari 2600 ahí. No es de mis juegos favoritos de la plataforma, pero ahora que salió el tema, porque sí existe Mario para el Atari 2600, pues quería ver si te había tocado. Sí, por desgracia no fue así. Y además que luego hubo otro sistema, no solo Atari 2600. Entonces, bueno, pues jugué de todo un poco y es quizás lo que empezó mi interés por el tema del videojuego, que a día de hoy se considera videojuego clásico, y luego la electrónica al ver de cómo funcionaba, en el interior de cómo funcionaba todo eso. Sí, que esa parte siempre parece como mágica, ¿no? A raíz de cómo una piedra puede producir algo animado, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que me parece... ¿Qué tiene adentro, no? Lo abrías y querías ver como que partes móviles que estaban generando este mundo y encontrabas solo estas pequeñas ciudades áridas que no tenían explicación. Sí, además esa lógica que tienes de niño, ¿no? Otra anécdota que tengo, bueno, no es con videojuegos, pero sí es cierto que yo, por ejemplo, los VHS, cuando veía que tenía una cinta, yo me imaginaba que dentro del VHS había como una especie como lo que había visto en las películas, proyectores de cines, que pasabas una luz y se veían los frames. Entonces, yo literalmente hacía en papel de calco, papel de cebolla de este que es translúcido, como una tira cómica muy larga y lo empezaba a meter en un VHS con la esperanza de que eso lo reproduciese en la tele como si fuese un proyector de cine. Y claro, obviamente luego me echaban la bronca porque el VHS se había feriado por alguna razón. Sí, lo habías atascado, ¿no? Exactamente. Y que son mecanismos tan complejos mecánicamente, las videocaseteras, ¿no? Sí, sí, sí. Un montón de partes que se mueven, ¿no? Sí, sí, sí. Me quedé pensando en esto que decían de las piedras que engañamos, ¿no? Y me acordé de este tuit que, no me acuerdo, hace varios años alguien puso que es como si alguna vez programas algo y sientes que es como un hack, pero funciona, solo acuérdate que los CPUs son literalmente piedras que engañamos a que pensaran. O sea, como les pasamos estas corrientes y ahora nos ayudan a calcular cosas. Siempre se me hace como un pensamiento muy interesante. Sí, sí, justamente era en esa línea el espíritu del comentario. Porque al final de cuentas es una pregunta muy interesante de fondo que podría extenderse a miles de cosas, pero ¿cómo es que logramos hacer que de algo inanimado podamos generar algo que nos dé esas experiencias? Que evidentemente mucho viene el usuario es el que se proyecta, ¿no? El usuario es el que le da significados y conceptos. Pero de la misma manera la computadora, esta piedra que piensa, está con valores asignados, ¿no? Porque nosotros estamos asignando valores de voltaje arbitrarios como conceptos. Y estamos usando matemática básica y lógica booleana para utilizar simplemente que existe un procesamiento basado en leyes de la física y en conceptos que nosotros mapeamos, ¿no? Eso es súper interesante, esa proyección. Que es como la pintura, al final de cuentas. Porque en la pintura estás proyectando, ¿no? Con cosas inanimadas, algo conceptual y simbólico. Bueno, y la fotografía del cine es con esto, con luz, ¿no? También es engañar al ojo para que se vean cosas. Sí, es algo que siempre me ha gustado del cómputo, ¿no? Que la ventana que estás viendo en tu computador o la voz que estás escuchando de nosotros en este momento, pues realmente es un truco, un teatro guiñol sumamente bien elaborado para crear esa fantasía de conceptos y convertirlo en vibraciones para que nos escuches en este momento. Eso siempre me ha fascinado. Sí, la verdad. Estaba pensando que estamos cerca de que tengamos estos aparatos pegados en la cara, ¿no? Como el VR y todo eso. Y que llegue a un punto en el que ya no distingamos muy bien entre la realidad y lo imaginado. O estos mundos. Ya le falta, pero se sienten cerca. Se sienten cada vez más cerca. Sí, sí. Sí, sí. Es un camino muy interesante. Y por eso también quizá estamos aquí reunidos, ¿no? Praticando de estos temas por intereses en común. Contando nuestra vida entre bits para hacer el plug. Pues bueno, voy a pasar a contarles un poquito de la ficha técnica del juego para después ya ponernos a hablar de eso, ¿no? El juego que escogió Cracker, o bueno, de los que nos mandaron, de los mandó, fue Crazy Taxi el que escogimos, que fue desarrollado por Hitmaker y publicado por SEGA. El director fue Kenji Kano, del género... Bueno, encontré varias cosas del género, como Score Attack, Racing, Action... No sé, no siento que le hagan mucha justicia, pero bueno, ahí estaban así online. Fue lanzado en arcade del febrero del 99 y luego hubo un port, o no sé si es un relanzamiento o cómo fue para Dreamcast en el 2000. Y de ahí ha tenido una serie de ports a otras consolas, ¿no? PlayStation 2, GameCube, Play 3, Xbox 360, hasta cosas móviles. Y pues el tiempo para vencerlo es extraño de decir, porque el contenido es un juego muy de arcade, ¿no? Que tiene loops muy pequeños, pero en internet decía que como 3 a 6 horas, supongo, para conseguir los récords y pasarlo de cierta manera. Ahorita que mencionas esto, el productor, Kenji Kano, comentaba que justamente quería tener la mayor cantidad de diversión comprimida en el menor periodo de tiempo, yendo en contra de esta lógica de tener 3 minutos por 100 gents, ¿no? Lo que costaba una ficha. Porque el juego va extendiéndose dependiendo de qué tan bien, qué tan bueno es el jugador, ¿no? Como el buen Cracker que nos está aquí galardonando con su presencia. ¿Cuál fue tu experiencia o tu primera impresión de Crazy Taxi, Cracker? Pues yo la corría, era mediados del 99, y por aquel entonces yo solía jugar a muchos arcades como el Aquajet de Namco, o el Motocross Go de Namco, que eran arcades de conducción, ¿no? Y a mí siempre como que me ha gustado, ¿no? El entorno de los arcades, juegos de conducción out of the run, de ese estilo. Y claro, de repente, además recuerdo, la primera vez que lo jugué fue en los recreativos Picadilly de Gran Vía en Madrid, que eran uno de los recreativos más grandes del centro de Madrid que había. Y si mal no recuerdo, fueron allí, que los trajeron y dije, guau, ¿qué es esto? Crazy Taxi, el taxi loco, ¿no? Y no había jugado nadie. Por aquel entonces ya habían subido la partida. O sea, originalmente en España las partidas costaban 25 pesatas, que lo que vendría a ser para la gente de México unos 3 pesos y pico. Y ya las habían, o sea, las partidas estaban costando 100 pesetas, porque, bueno, por el tema de inflación, habían subido algunas máquinas que gastaban más electricidad, habían subido a 100 pesetas, cuatro veces más. Entonces fue de, bueno, vamos a probar. Y empecé a conducir y tardé, o sea, duré nada. Duré nada, dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, está muy divertido, muy cañero, pero ¿qué ha pasado aquí? Y nada, pues también un amigo de la infancia, solíamos visitar muchos recreativos, y él, hubo una vez que jugó a ese juego y de repente vi como que meneaba un poco la máquina y hacía como unos boosts, no unos turbos. Y dije yo, eh, ¿cómo has hecho eso? Y lo típico, ¿no? Que vivían los arcades, ¿no? De que era el boca a boca el compartir trucos y secretos. Y ahí es cuando me empecé a curtir un poco en esa máquina. De hecho, dejé de jugar a Quaget, dejé de jugar a Motocross Go y a otras Sega Rally y demás que había. Y empecé a jugar a Crazy Taxi un montón, que de hecho, bueno, creo que Artemio puede que tenga dos versiones del podcast y haya alguna con gameplay que lo estéis viendo ahora mismo en pantalla. Si no, pues lo estáis escuchando un poco más. Sí, es Cracker quien está jugando. Pues disfrutadlo si lo que estáis viendo ahora mismo estáis viendo la versión con gameplay. Y si no, pues que sepáis que la tenéis ahí aparte. El caso es que, pues eso, empecé a practicar, practicar, practicar y al final me echaban de los recreativos. Porque formaba colas. Yo, de hecho, había otros recreativos que, ah, no me acuerdo, estaban por el barrio de San Blas, que también tuvieron una, pero nada, duró muy poco, muy poquito. Y cuando entraba ya me decían, bueno, ya está el de la partida, el de la partida me llamaba. Y porque es que echaba 100 pesetas y es que me tiraba jugando 45 minutos perfectamente. Y claro, la gente ya se empezaba a golpar o gente que hacía cola para jugar al siguiente. Y no les interesaba porque las partidas de Crazy Taxi normalmente eran de, pues eso, 5 minutos, 6, más o menos. Y claro, la excusa que utilizaban era de, no, es que aporrear la máquina, cuando realmente no. O sea, realmente para hacer el turbo lo que tienes que es que embragar el coche y luego meterle directa y acelerar de golpe. Y de hecho, a día de hoy, poseo una máquina original de Crazy Taxi en casa y sé cómo funciona y ni de coña con los golpes que yo le daba originalmente, ni la palaca ni el pedal se van a romper porque están hechos de acero. Pero sí, utilizaban esa excusa de, no, no, fuera de los recreativos porque juegas muy bruto. Sí, sí, eso era un poco la primera, el primer toma de contacto con el juego. Luego, obviamente, ya jugar a las versiones caseras. Ahora que la tienes, ¿hay posibilidad de modificar la dificultad como para que una partida de aquel entonces hubieras durado menos? ¿O simplemente no había manera? Sí, sí. El Crazy Taxi utilizó una placa de base de Sega Naomi. A fin de cuentas, es una placa como podría ser un MVS en el cual tú puedes cambiar el cartucho o en su defecto el disco, dependiendo de, en el caso de Sega Naomi, tenía reproductor de G de ROM como tenía la Dreamcast. Porque a fin de cuentas, una Sega Naomi es como una Dreamcast. Entonces, si tú te metes en el modo test, obviamente puedes cambiar parámetros del juego. Y sí se podía hacer más complicado. Pero para mí no era problema por la época. Sí es cierto que el Cracker que jugaba por aquel entonces a esas recreativas no es el Cracker de ahora. O sea, el Cracker de ahora ya ha perdido bastante, sobre todo con el primero porque desde que salió el Crazy Taxi 3, que es el que estáis viendo en el gameplay, no me he despegado de otra versión. Porque para mí es lo más útil para jugar a un récord. Ahora, lo preguntaba justamente por si quizá te alteraron la dificultad y ni así lograron, o quizá no sabían, ¿no? Modificar los valores de configuración del Naomi. Realmente sí sabían, y fijaros hasta qué punto la picaresca, al menos a nivel España, nosotros le llamamos la picaresca española, de que algunos dueños de salones recreativos demasiado avariciosos quizás, querían incentivar que se durase menos. Y lo que hacían, por ejemplo, en placas MVS de NeoGeo, de juegos de NeoGeo, le subían el nivel de dificultad, pero ya sabes que eso en la pantalla te avisa. Lo ves abajo, el level 4, que es el mediano, el que te viene de, vamos a decirlo así, de serie. Pero sí que es cierto que para evitar eso, muchos lo que hacían era ajustar el monitor para generar un overscan. Entonces tú no veías el nivel. Y cuando no veías el nivel en la pantalla decías, no voy a echar mis 25 pesetas, o 5 duros como le conocemos en España, para que luego me dure la partida nada, porque está en modo injusto. Le llamamos el modo injusto muchas veces. Pero sí, en lo que es el periodo de cabinets que se vieron en España a principios del 2000, de Naomi's universales, no había, o sea, no se veía mucho el hecho de que toqueteasen y tal. Era un poco más con los recreativos, cuando eran esos cabinets de madera, súper genéricos, con monitores que dejaban bastante que desear, en el cual sí se toqueteaba, muchas veces se toqueteaba la dificultad para que durases menos. Sí, porque sí se notó una diferencia. El Naomi, no quiero tampoco entrar en sumo detalle, pero para quien le interese, es una placa que ya no utiliza el estándar JAMA, que era lo que se utilizaba en arcade, utiliza JBS. Y también es el Naomi y el Dreamcast, son sistemas súper nobles para desarrollar. El GPU que tenían, el PowerVR 2, se ve precioso, es súper nítido, son pixeles que son lo más puntuales, precisos en pantalla. Generalmente se tiene una imagen pristina, tiene nada más un FPGA y un Naika de Yamaha, y pues sí era un rompimiento muy fuerte con lo que venía produciéndose en arcade y en casero. Además de que hicieron este lanzamiento simultáneo, casi un año después, de la versión Dreamcast, que como bien les comentó Cracker, es el mismo hardware, literalmente el mismo hardware del arcade, pasado a la versión casera, excepto que tiene mucha menos RAM. Pero de ahí en fuera, las capacidades técnicas del procesador y de la tarjeta de video, del GPU, son exactamente las mismas. Y por ello el port de Dreamcast es sumamente fiel, ¿no? Cosa que en algunos países propició que hubiera poca oferta de arcade, ¿no? Y que los operadores también vieran su negocio reducido, porque, digo, sobra decirlo, pero a alguien, a un developer, le convenía mucho más vender el juego a miles de personas en sus casas, que venderlo solo al operador y que ya no vieran ingreso por cada ficha que uno mete, ¿no? De hecho, una pequeña anécdota que tengo, que de hecho la enseñé en el canal, fue acerca de eso que comentas, Artemio, y es el vídeo que tengo sobre Sega Naomi. Enseñó una especie de dispositivo que servía para meter una Dreamcast dentro de una especie como de carcasa, en el cual tenía un output llama, de hecho, que era para poder jugar, por ejemplo, un Virtua Tennis sin tener que pagar realmente una Naomi Universal. Y sí, sí, existía eso, porque a fin de cuentas era mucho más barato. Y sucedió desde antes, ¿no? Como Fire ha contado varias veces, pues a él le tocaron Nintendo 64 en estas condiciones. Y desde mucho antes estaban estos... En México les llamaban pulsadores. Sí, sí, sí. Que eran para adaptar la tecnología casera al arcade, ¿no? Incluso para AES en NeoGeo era muy común que llegara a suceder por las diferencias de precios de los cartuchos. Y este... Pues este juego también es interesante y se imaginan... Pesa menos de un giga en la versión arcade. Y todo está en ROMs. Lo desarrolla Hitmaker en 1999. Que es esta empresa... Bueno, esta división de desarrollo y de investigación. AM3. Era la que fue fundada en 1993 por Hisao Oguchi. Y después se convirtió en Hitmaker ya en el 2000. Ya, de hecho, un año posterior a Crazy Taxi. Sí, de hecho, que cuando sacaran los siguientes Crazy Taxi ya directamente te ponía Hitmaker en la pantalla de inicio. Sí, en lugar de ponerte AM3, ¿no? Y es curioso cómo SEGA pues nace de... No nace específicamente de arcade, pero es la gran parte que desde los 50, ¿no? 60 se estuvo ahí comercializando. Y fue la que impulsó también estos grandes desarrollos con tecnología de punta. Para mostrar en estos espacios públicos que después trasladaba de una manera a otra al espacio casero. Y AM es... Bueno, todas las líneas de AM. Siempre les he tenido gran respeto, ¿no? AM2, AM3. AM2. Sí, tienen mucho renombre entre quienes llegamos a jugar productos de SEGA, ¿no? ¿Tú qué experiencia tuviste con estos AMs? ¿O cuál es la primera vez que recuerdas haber visto alguno de sus logos? Sobre todo a mí en el entorno este cuando se producían juegos de Outerran, Space Harrier, todo el entorno, ya sabéis, Yu Suzuki, AM2, todo eso. A mí me encantó. Y fijaros que, a fin de cuentas, estamos hablando de un juego de AM3, pero ahí es cuando yo veía la palmerita y asociaba de esto es calidad. Exacto. ¿Sabes? Cosas de... Que asociabas al final SEGA a recreativos calidad, Virtual Cup, ese tipo de cosas que era como... No sé, me lo voy a pasar bien, me lo voy a pasar bien. Y luego con AM3, sobre todo con el tema del SEGA Rally. SEGA Rally fue un boom en España. Nosotros por aquel entonces estábamos muy... Teníamos mucho hype por el rally, por el hecho de que teníamos a Carlos Sainz y estaba teniendo muy buenos resultados en campeonatos. Y claro, nosotros queríamos conducir rally, pero claro, lo que había de juegos de rally a nivel casero era raro que tú pudieses jugar con un volante. Se podía, obviamente, pero era raro que tú en casa gastases tanto para tener un volante y pedales como a día de hoy, que es básicamente muy esencial para mucha gente que juega a juegos de conducción. Entonces, ibas a los salones recreativos y jugabas al SEGA Rally. Y de hecho, a día de hoy, cuando la gente ve los vídeos que enseño de recreativos en Japón, me preguntan, oye, ¿y el SEGA Rally dónde lo tiene? Digo, no, no, es que el SEGA Rally hay mucho... Vamos, yo por lo que he estado viendo siempre en vídeos y demás de recreativos ya antiguos y demás, es mucho lo que se vivió en España, sobre todo con SEGA Rally. Claro que obviamente luego Manx TT, Superbike, ese tipo de juegos también se vivieron. Pero sí, mucha conducción. Y ahorita que mencionas SEGA Rally, pues justamente es interesante que existía esta competencia interna, ¿no? Básicamente, porque AM3 no hizo Daytona, pero hizo SEGA Rally. Y muchos lo consideran superior en muchos sentidos. Es una experiencia distinta que ofrece para un público distinto. Evidentemente es posterior SEGA Rally y por lo mismo, pues, corre en hardware mucho más poderoso. Y es un juego, pues, con más profundidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cabe mencionar que Tetsuya Mizuguchi estuvo involucrado en esto. Trabajaba bajo Hisao Gucci. Y Tetsuya Mizuguchi, para quien tal vez no lo recuerde, es quien trabajó en RESS y quien hizo Space Channel 5 también. Pero empezó justamente en SEGA Rally bajo el mando de AM3, ¿no? Ya después se hizo otra unidad, ¿no? Que se dedicaba a la parte de SEGA Rally. Sí, y lo que comentas también, que se me olvidaba también decir, Daytona fue también muy popular en España. Yo creo que en general, porque fue otro titulazo de AM2 que también nos asocia por lo que he comentado antes, Yusuzuki y todo eso. Pero sí, era como decir, fijaros que hemos saltado de un juego popular de conducción, así, de carreras, como era Out the Run, ¿no? De estas carreras de NASCAR, que ahora fijaros en los gráficos que tienen. Y la verdad es que, bueno, personalmente lo sigo viendo muy bien. Sí, sí, sigo viendo muy bien. No les pongo un pero. Y esta versión remasterizada que hay de Daytona se ve increíble, ¿no? En Play 4, no sé si la han visto. Sí, 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 sí. Pero claro, hay que tener en cuenta que ahí me hacía gracia lo que has comentado antes de SEGA Naomi. Que cómo SEGA pensó el hardware de Naomi para que la versión Dreamcast, o sea, la versión casera, fuese hardware igual para que los ports fueran lo más fieles posible. Y la diferencia, por ejemplo, que había con Daytona, de que lo movía la SEGA Model 2. Y sin embargo tú decías, ah, pues me voy a la tienda, me compro el Daytona para la SEGA Saturn y tengo lo mismo. Y no, no era lo mismo. Al igual que pasó también con otro juego de... que era el... ahí este... Ah, siempre se me olvida el Virtua... ¿Virtua Racing? Virtua Racing. Claro, que tú veías la... Claro, que tú veías la versión arcade y luego incluso ni siquiera la versión de 32X, sino que también comprabas la versión de Mega Drive que decían, no, que viene con el procesador SVP que te vas a generar unos gráficos enormes y tal. Y no llegaba a la versión arcade. Son muy lindas, pero no le llegan, sí. Sí, se empezó a agradecer eso un poco, ¿no? De que... aunque también fue un poquito el declive de que la gente pensaba, ¿para qué lo voy a jugar en el salón recreativo? Jugando por monedas, cada vez que fallo, pues tengo que insertar más dinero. Pero si gasto un poco más y ya puedo tener la versión para mí, para siempre, entre comillas. Sí, y también es curioso, ahorita que mencionaste eso de los ports. El port de Daytona de Dreamcast dejó algo que desear, ¿no? Porque pues era un port de otra plataforma, como dices, ¿no? Del Model 2. Sí. Igual que el de Saturno, pues también dejó bastante que desear. Bastante más, ¿no? El de Dreamcast está mucho más competente. Porque es un poco más posterior. Lo intentaron hacer mejor, pero sí que es cierto que la impresión por la época cuando estaba Daytona en los salones era como, ah, bueno, no te preocupes porque el Daytona lo podemos jugar en casa con Sega Saturn. Vamos a comprar el Daytona para Sega Saturn. Y luego te dabas cuenta de, oh, ¿qué ha pasado aquí? No es lo mismo. No, digo, estábamos felices cuando lo probé, pero sí, no, no es lo mismo. Y cuando sucedió esto con el Dreamcast, yo en ese momento no estaba tan consciente de que era el mismo hardware cuando acababa de salir. Porque también el Dreamcast yo lo compré, acababa de graduarme cuando salió. Y pues no tenía dinero, lo compré como dos años después cuando ya estaba muerto, ¿no? Ah. Pero bueno, lo disfruté muchísimo y fue un buen momento porque, por desgracia, los juegos ya estaban baratos, ¿no? Aquí en mis manos tengo Crazy Taxi 1 y Crazy Taxi 2 de Dreamcast japonés. Por lo mismo, porque eran baratísimos, ¿no? Y seguro tú lo viviste cuando te mudaste para allá, que costaban menos de 500 yens, ¿no? Sí, sí, los juegos... En cuanto a tema de Dreamcast y tal, sí que es cierto que hay unos títulos que son caros, pero por lo general, si no eres escrupuloso con que el juego esté ultra completo con el lobby y demás, puedes encontrar software muy, muy, muy barato. Y, de hecho, ya que lo comentabas, el tema de Crazy Taxi 2 es uno de las versiones, o sea, de, digamos, vamos a decir, la trilogía que importa. Porque no sé si sabéis que después del Crazy Taxi 3, Sega intentó, por ejemplo, traerlo a PSP con el Fair Wars e hizo un destrozo porque le metió efectos de blur innecesarios, perdieron las licencias... Para que os hagáis una idea, la versión, al menos que tú podías comprar en España, el Kentucky Fried Chicken se convirtió a la choza del pollo. Ya podéis hacer memes la gente de Latinoamérica, ¿vale? O sea, literalmente, podéis probar el Crazy Taxi Fair Wars de PSP y veréis que el Kentucky Fried Chicken, que está originalmente, se llama la choza del pollo. Pero, por lo general, se perdieron otras licencias. La tienda oficial de Levis, Fila... De hecho, la versión de, por ejemplo, el Crazy Taxi 3 para Xbox tiene todas las licencias en West Coast, que es la ciudad del Crazy Taxi 1, pero, sin embargo, Fila se convirtió a la tienda de bicicletas porque no tenían licencia. Pero, por ejemplo, Pizza Hut, Tower Records y otros emplazamientos, vamos a decirlo así, de la vida real que tienen licencia, todavía se mantenían. Así como también la versión de PC, perdieron lo mejor que tenía y lo que ha tenido Crazy Taxi desde el 1, que es Offspring en West Coast. Ya, ya, ya... Pues eso... Empezabas a jugar a la versión del 3 de PC y era... ¿Esto qué es? Habían perdido también las licencias. Pero sí, sí... Volviendo un poco a lo que habías dicho del Crazy Taxi 2, es de las versiones que menos jugué porque, precisamente, es algo que no llegó a salón recreativo. Si lo jugué en Dreamcast, pero no jugué demasiado y ya fue en el 3 que jugué a la ciudad del 2, Small Apple, de manera un poco más intensiva. Y ahorita mencionaste dos temas que también vale la pena explorar un poco más, ¿no? Lo de la música licenciada y las licencias de la vida real en la ciudad, que son destinos, ¿no? En el juego, para quien no lo conozca, pues eres un taxi que tiene que hacer la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Entonces, vas por la ciudad y encuentras clientes, los tienes que subir al coche y llevarlos haciendo las locuras que puedas, ¿no? Bueno, no necesariamente haciendo las locuras, pero te va a ayudar mucho ir a veces en sentido contrario, a veces esquivar, a veces hacer maniobras por azoteas, etc., ¿no? Para llegar al destino en el menor tiempo posible, entregarlos y seguir haciendo estas entregas constantemente. Y algunas de las locaciones a las que te mandaban era, como dijo Cracker, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Phila y Tower Records. Cosa que es curioso, porque existen las dos opiniones, ¿no? Quien le molesta que haya publicidad, la que creo que fue más popular, le da realismo al juego, ¿no? Sí. A mí me transportaba, o sea, yo cuando jugaba en la recreativa original, a mí me transportaba del hecho de... Ah, fíjate, que este va al Kentucky. Ah, no, fíjate, que este va a la tienda de Levis. Fíjate, que este va a Fila. Y de hecho, por aquel entonces, Fila tenía tiendas oficiales, incluso en España y tal, y es lo que te llamaba. Y de hecho, pues, ya os digo, por ejemplo, en el 2, tiene licencias de Burger King, que también puedes ir, Harrod Café, puedes ir a sitios de la vida real. Y eso te llamaba la atención y de hecho, cuando salió en Xbox, que todavía conservaba las licencias, aunque el juego estaba en español, los textos estaban en español, cuando te pasabas de parada, te decía frena o vas en sentido contrario, ese tipo de cosas. Pero darte cuenta que luego, obviamente, pues al igual que Out the Run perdió la licencia de Ferrari, no podían poner el loguito del... Aunque sea pixelado, no podían poner ese loguito del caballo. Y en las versiones que sacaron más tarde, ya habiendo perdido la licencia de Ferrari, pues tenían que modificarlo, el sprite. Pues ver que algo tan bueno como era el hecho de emplazamientos de la vida real, que se había perdido, no sé, me tiró mucho para atrás de ahí que comentase antes lo de la versión de PSP. Sí, sí. Y creo que es un comentario común online, ¿no? De que sí pierde al perder estas licencias, particularmente la de la música, ¿no? Porque creo que sí, al menos para mí, algo de lo que más recuerdo es esa canción de Offspring, que también tenían The Bad Religion, ¿no? Como era el soundtrack que tenían, y en esas versiones que salieron algunas adelante ya no tenían nada de eso, y sí pierde cierta parte. Fuera de la voz del narrador, creo que la otra cosa muy icónica es eso. Y que yo justo recuerdo mucho ese intro que corría en ciclo, ¿no? Cuando estaban en las maquinitas, que es como le llamamos estos lugares en México, en los arcades. Este, de repente te gritaba la maquinita, ¿no? Como de, hey, are you ready? Y empezaba con esa canción de, ya, 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 y como que te emocionaba mucho, te daba mucha emoción como de ver de qué se trataba y sí se veía muy alocado realmente el gameplay. Y pues es, no sé, bastante divertido eso. Es como dice Fire, a fin de cuentas, lo que se conoce en la comunidad inglesa como el attract mode, el modo que te atrae, de, uy, ¿esta máquina qué hace? Uy, madre mía, ¿y esto? ¡Qué alocado! Y, de hecho, ya que lo comentaba Fire, también me gustaría hacer una pequeña puntualización acerca del narrador, que el narrador, a fin de cuentas, pues eso, se ha mantenido y sigue esa voz, ¿no? Tan, tan desgarradora de, pues, os podéis creer que hay una versión, ya os digo, la versión de Crazy Taxi 3 para PC fue un desastre porque aparte de perder, bueno, perdió solo de licencia a fila por aquel entonces, porque obviamente es anterior a la versión de PSP, que habían perdido directamente todas las licencias, pero habían perdido la música y, de hecho, tenemos una distribuidora en España que se llama FX Interactive, en el cual tuvieron la brillante idea de también doblar el juego. Es decir, si buscáis la versión 100% en español, porque, claro, hay una versión en español de Crazy Taxi 3 en la que puedes jugar con los textos en español y no hay problema, de hecho, la versión que salió en España del Crazy Taxi 3 de Xbox o Xbox, pues, funciona con eso, con textos en español, pero obviamente el narrador es nuestro clásico hombre de la voz desgarrada en inglés. Pero, ¿qué pasó? Que FX Interactive contrató un equipo de doblaje y la verdad es que sí que es cierto que, a ver, el trabajo no es malo, pero después de haberte acostumbrado tanto a las veces de inglés se oye bastante forzado y raro, es un poco incómodo. Lo mismo algún día hago streaming de eso y nos incomodamos todos. El latino, digo, en México al menos, estamos muy acostumbrados a voltear a ver a los intros de animes que nos llegaron acá o de caricaturas, pero en español de España y ya reaccionar con eso de qué extraños escuchas, porque pareciera que es un mundo alterno, ¿no? Es como, suenan las mismas palabras, las mismas, no las mismas palabras, pero el mismo sentido, pero otras palabras diferentes que sí usamos y entendemos, pero no llegan a conectar como en un canibal y que detectas con este hiperrealismo a veces, se siente eso con estas canciones también. Entonces me imagino que ha de dar una cosa parecida. Sí, sí, sí. La costumbre es realmente la que causa eso, ¿no? La primera impresión que tienes, a veces incluso si la otra versión es mejor, hay una barrera para reconocerlo, ¿no? Sí, incluso, digo, hayas empezado con la versión que hayas empezado, muchas veces dices, es que eso no es lo que yo escuché. Y muchas veces, y no solo la nostalgia, el actor de voz imparte un sentimiento y una personalidad, ¿no? La impone. Entonces el sentimiento que te produce la voz de una persona es difícil. Un buen actor de voz puede lograr exactamente el mismo sentimiento, pero hay veces en las que incluso mejoran el aspecto en el doblaje, y hay otras que lo mantienen y hay otras que lo cambian por completo. Entonces, es un tema complicado, ¿no? Un gran saludo a todas las personas que se dedican a esa traducción y esos doblajes, porque es un trabajo ingrato, un trabajo muy difícil, ¿no? Porque localizar en un español neutro para tantos espacios es algo realmente titánico, en mi opinión. Que fuera del español de España, luego el mexicano se usa mucho como español neutro para Latinoamérica y es todo menos neutro. Sí, no, no. Es el nuestro impuesto, ¿no? Le llamamos así. Sí. Pero el punto del español neutro es más bien no usar localismos, ¿no? Sí, pero cuando escuchas el acento de las hienas en El Rey León, que suenan como en la Ciudad de México y con ciertas localizaciones, y es como... Pero eso no es neutro, ¿no? Sí, creo que hubo también bastante revuelo con el tema de la película de Hanover, resacón, ¿no? Es como la resaca. No sé la traducción, no me acuerdo la traducción como era de qué pasó ayer o algo así, ¿no? Sí, sí. Es que por lo visto el doblaje que hicieron es en plan que había muchos modismos, ¿no? En plan de esa tipa es una p***, ¿no? Y era como para toda Latinoamérica como que suena un poco raro, ¿no? Que digan eso. Pero igualmente sí que es cierto que a nosotros en España, en la época de Disney, sin... con esto ya dejo de desviar el tema, sí nos llegó doblajes en español neutro, que sí que es cierto que se notaban muy doblados en México por el tono de la voz, pero no había modismos. Es decir, tú, por ejemplo, podías ver un libro de la selva o alguna película así, y de hecho había un momento, ¿no? El de los buitres, en el que cada uno tenía su modismo. Uno tenía acento argentino, otro tenía acento andaluz, que es del sur de España. Me gustaba mucho ese acento, ¿eh? Esa voz. Sí, 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 pues... Y sin embargo, luego, el resto de la película, los personajes normales que no tienen un acento marcado, era un español muy neutro que cualquier persona de habla hispana podía percibirlo sin tener que decir, ah, me suena raro. Sí, esa película en particular sí la consumí originalmente en español. ¿Cómo te sonaba el acento de Balú? Esa sí es una pregunta. Ay, pues ahora, fíjate que no me viene bien a la memoria, pero... Sí, sí, lo recuerdo, pero no te sabría poner ahora. Hace un montón de años que no veo la película en el dobleje original. Ya, es que es un actor que era muy popular en México, Tintán. Entonces, eso sería interesante verlo. Pero bueno, regresando a esto y justamente de que se movieron las versiones, ¿no? En los ports, ¿valdría la pena tocar varios factores de los ports? Como bien dijeron, la versión de Game Boy Advance y la de PlayStation Portable, pues quitan, ¿no? Quitan todos los soundtracks originales, por este hecho de las licencias. La versión de Dreamcast originalmente trae cosas expandidas, ¿no? Que era algo que empezó a suceder mucho. ¿Qué nos puedes decir de esas expansiones de las versiones? Pues a mí me gustaba sobre todo el hecho de las pruebas. O sea, el tema del Crazy Ex, que quizás, de hecho, puede ser de los modos favoritos que tengo, que te permitía, de hecho, desbloquear cosas. Era como un test, ¿no? En plan de enseñarte a conducir y te enseñaba a manejar incluso mejor. A mí, por ejemplo, en Crazy Taxi 3, cuando sacaron el arcade, de hecho, me hizo bastante gracia porque lo asocié de milagro. Ya que, sí, veía eso, veía el arcade, pero decía yo, a ver, tengo el Crazy Taxi 3 en Xbox, pero aquí se llama High Roller. O High Roller. Que realmente, claro, si tú leías Crazy Taxi 3 High Roller, ah, ok, 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 ok. Es la misma versión, pero claro, tenemos el problema que hemos comentado antes, que el 2 se quedó a nivel casero. Pero ahí es cuando dije, ah, realmente me gusta mucho el modo de esto, de que te ponen una prueba de que tienes que, por ejemplo, golpear una pelota de baseball y hacer un home run con el taxi inclusive, o hacer pruebas de saltos, pruebas que te obligaban a derrapar constantemente. Y eso que luego lo puedes llevar al modo de juego arcade y te hace ser mejor conductor. Así como también el hecho de poder desbloquear los vehículos extra, la bicicleta, la cuna, el caballo, ¿no? Y era bastante gracioso de repente que tu cabi, ¿no? Tu taxista que llevaba siempre con su coche característico, de repente llevaba un cacharro loco que parecías sacado de los softbox race de Red Bull, ¿no? En plan de, esto es completamente loco. Y sí, sí, los modos extras la verdad es que se agradecen. Y es una pena que las versiones arcade no llegasen a tenerlo. Sí, pues digo, difícilmente. Además de que la versión de Dreamcast era como para dar un valor agregado, ¿no? Pero es algo interesante de este, pues de Sega en general, que siempre hacía estos extras medio locos, como bien dijiste, y apropiado para el título del juego. La gente que trabajaba, ¿no? Pues este cuate, Gisao Oguchi, que fue el director de AM3 y que hoy en día es el director de Sega Sammy, creo. Pues trabajó en varias cosas, ¿no? Trabajó en Supermónaco GP, pero algo que me parece muy interesante es que él fue quien autorizó que Sega Gaga existiera. Oh, muy bueno. Entonces hay una relación directa de Crazy Taxi con Sega Gaga que será algo que ojalá algún día podamos tocar. No sé si sepas lo que es eso. Es una desviación breve, pero... Bueno, me refería a Fire, perdón. Obvio, yo sabía que tú sí, Cracker, no dije nombre. Pero me imagino que Fire no sabe lo que es esto. No, no. Híjole. Sega Gaga es un simulador de Sega, en donde Sega está tronando porque una compañía maligna está dominando el mercado. El Dreamcast no se está vendiendo bien. Y contratan a un joven emprendedor para que ayude a recuperar... a que los developers empiecen a hacer juegos de nuevo. Tiene que bajar a los sótanos de Sega y aventarles comida por abajo de la puerta de la válvula. No dejarlos salir. Y ya cuando logras entrar, tienes que animarlos a que hagan juegos que terminan siendo parodias de Metal Gear, de Siphon Filter, de Final Fantasy, etc. Y tienes que hacer que la gente los consuma. Y hay estos intermedios de teatro guiñol con marionetas reales en donde una le pregunta a la otra Oye, y si Sega es tan bonito, ¿por qué la gente ya no compra? Y cosas así. Sí, sí, sí. ¿Esto no es de arcade o sí? No, esto fue de Dreamcast. Ok. ¿Y en qué género es el juego? RPG. Ok. Sí, porque estaba yo pensando así como... ¿Cómo haces eso? O sea, la historia me la entiendo, pero es como en qué manera... Como que mi mente estaba rebotando entre los géneros tratando de entender para dónde iba. Pero no solo es RPG. Hay una sorpresa al final y es un Shuremon. Órale. Sí. ¿Y usaban sus licencias? O sea, como todo lo que tenía Sega o era... Todo, 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 todo. Uf. ¿Cómo no sabía de esto? Era prácticamente como la campaña que se hicieron con el presidente Yukawa, ¿no? En plan de... Hay que vender Sega, me tengo que sacrificar por vender Sega, porque la drinca se tiene que levantar y la gente todavía no conoce porque siguen con PlayStation. Pero claro, todos ya sabemos el futuro y aparte que por aquel entonces todo eso lo sacaron cuando la dirección que llevaba Sega por aquel entonces no estaba en su mejor estado. Pero bueno, o sea, sí es lo que comentar temeo. La verdad es que es un juego bastante curioso y de hecho que tiene una edición coleccionista en Japón bastante guapa. Esa la tengo, está preciosa. Con su VHS, también sacaron una Visual Memory que tenía el color de la Mega Drive, no sé, muy bonito todo. ¿Y sabes, Fayer? Es un proyecto que se desarrolló en dos años en secreto, por Tesso Cano. ¿En secreto de quién a quién? De todos. O sea, el developer en su tiempo libre estaba haciendo este juego adentro de Sega y se lo enseñó ya que llevaba adelantado a Hissaboguchi para publicarlo. Más vale pedir perdón que pedir permiso, yo creo. Porque nunca le hubieran permitido. No sé, pero suena como un proyecto complicado. Pero ¿me dejan hacer esto? No, pero ya lo hice. Pero es que sí les dijo. Dijo, oigan, ¿me dejan hacer esto? Todos se rieron y dijeron, sí, sí, claro. Sí, aparte de que ya sabéis que Sega siempre ha sido ese toque de reírse de la competencia, ¿no? Pues Sega Dose, What Nintendon, cuando estaba compitiendo contra Nintendo. Luego también, por ejemplo, los anuncios que había. ¿De Sega Toshin Shiro? Sí, pero más bien me refiero a cuando ponían, por ejemplo, a un bebé con una PlayStation entre los brazos como diciendo, va, esto es de niño, juega Sega Saturn, ¿no? Y esa competencia que también, ¿no? Siempre tirando un poco pestes, ¿no? A lo que competía. Entonces, claro, cuando ya presentaron el proyecto y eran en plan, ¡guau, es que esto es una mofa, Sony! ¡Venga, dale caña! Pues, pues, pues sí, sí. Y digo, eso era la visión más bien externa, o sea, de internacional. Internamente, en Japón sí llegaba a suceder, los comerciales de Sega Toshin Shiro era, pues juega Sega Saturn y no te vayas de bebidas el viernes por la noche, ¿no? Y llegaba un, pues, un karateka en toda, y golpeaba a los que sí se iban a, después de golpearlos y tirarse en el piso, les decía, vete a jugar Saturno a tu casa. Sí, sí, sí. Bulleándolos para que jueguen. De hecho, en la investigación que estuve haciendo de Crazy Taxi, encontré este comercial para el juego de Dreamcast, que justo tiene esto como a nivel de edgy, me imagino que es americano, porque era como un, bueno, que le llaman ellos el DMV, donde te dan la licencia de manejo y están todos los personajes ahí, un montón de otros personajes muy característicos, no especiales, que se ven, se ve como un lugar difícil, este, hasta cansado, ¿no? Como sudados y así. Y, ajá, le está diciendo como de, ¿así manejaste? ¿Así ibas a ganarte la licencia o algo así? Que es como justo algo que te están, que es como miden el, además del dinero en el juego, ¿no? Miden con, ¿qué tan bien lo hiciste para darte una licencia? Sí. Que ahora que Cracker tú eres muy bueno, llegaste a tener, creo que le llamaban Crazy, ¿no? Algo así. No, pero eso tengo, tengo algo bastante curioso, porque uno de mis primeros récords en Crazy Taxi 3, me sorprendió bastante, porque si no me concentro y juego en plan normal, pues el juego va en varias licencias. A día de hoy, por ejemplo, en Arcade, me puedo sacar una A o un S, que relativamente es poco, pero porque a lo mejor no estoy muy entrenado, o es el típico crédito primero que he hecho, y, pero sí que es cierto que la versión doméstica me pasó que, que bueno, también en el Arcade he sacado la siguiente licencia, ¿no? Cuando ya pasas la S, llega directamente, te pone como un derrape, y pone ahí, tú, 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 Crazy. Pero es que me hizo mucha gracia, hablando antes del narrador en inglés con esa voz desgarrada, cuando me hice un récord que creo que estuve jugando como dos horas seguidas una partida, y alcancé 68.000 dólares, todo esto sin trucos, porque por desgracia existe un truco en Crazy Taxi 3 para exploitear el marcador a, básicamente, 100.000, 200.000, sin ningún problema, pero vamos, jugando con, de manera legal, vamos a decirlo así, dije, guau, me he hecho 68.000, y de repente hace, ¡papapapán! ¡Loco! Y me lo dice, pero con el acento en inglés que diría un norteamericano loco, y yo, ¡hala, que si esto es una licencia de loco! Bueno, pues existe también una licencia por encima de loco que es mental, que esa la saqué también hace unos años, y te hace ¡pum! ¡Papapapam! ¡Mental! No, como niveles de locura. Sí, 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 en plan de... Y es la top, es la top, ya eso tienes que llegar a... Si me no recuerdo, eran 100.000 dólares o algo así. Y a vivir en el juego. Pero claro, imaginaros ese cracker adolescente en su casa, de que llevaba dos horas, digo, uy, todavía puedo rascar unos segundos más, uy, puedo sacar unos segundos más, y de repente terminar la partida a 68.000 dólares, y decir, ¿qué? ¿Qué me acaba de decir en español? Me ha dicho, ¡loco! Digo, este juego es increíble. Como en acento de dices, ¿no? Muy americano, como ¡loco! ¡Loco! Y luego seguía diciendo, ¡buah! Pero en inglés, ¿no? Porque no me acuerdo el diálogo entero, pero sí te decía ¡loco! Y luego te decía algo en inglés, y era como ¡guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que también los otros personajes, y hasta los que recogías, tenían voces, ¿no? Como sí tenían un trabajo de voz bastante... Sí, sí. Digo, decían como taxi o algo así, pero igual le daba mucha vida. Y luego te decían, a ver, sí que es cierto que en el arcade es más difícil poner la atención, porque de hecho la versión arcade monta un cabinet Sega Naomi Universal, el cual tiene un subwoofer, que eso te... Hablando rápido y mal, te tiembla todo. O sea, te tiembla todo, mientras sobre todo lo graves, entonces la música suena muy a golpe. Entonces las voces... Yo, por ejemplo, el cabinet que yo tengo no tiene el subwoofer ese, pero sí tiene los parlantes, los speakers, los altavoces ahí, que, bueno, están puestos, de qué manera se distinga un poco más. Entonces sí puedes distinguir que el cliente cuando se monta te dice la ubicación en inglés. En plan, llévame al lado de la playa, llévame... E incluso decían, al estadio de béisbol. Y, de hecho, cuando, por ejemplo, en el 3, cada uno dice su destino, a lo mejor el conductor que llevas, el cabi, te dice, no, no, a ver, de uno en uno, o hablar en inglés, o algo así, ¿no? Por eso decía antes, ¿no? Que la versión de PC que sacó FX Interactive, sí que es cierto que también tienen esos diálogos, y te fijas más, porque, claro, al ser, digamos, en español tienes el oído más entrenado, oyes esos diálogos que están muy bien traducidos, lo que obviamente, como hemos comentado antes, suena un poco extraño, pero sí, 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 el tema de las voces es algo inapreciable en el modo arcade, pero la versión doméstica te puedes fijar mejor. Ahora que mencionaste esto de la mecánica de juego, hay que... Cabe resaltar que la patente de Sega, la 6.200.138, pues era una patente sobre la mecánica, en particular de poner esta flecha, ¿no? Que te fuera guiando en el juego, la patente expiró ya en el 2018. Y eso es lo que pasó. Efectivamente, pero hubo una demanda, ¿no? Muy fuerte, porque el juego de los Simpsons Road Rage utilizó esto y justamente se arreglaron fuera de la corte, ¿no? Y no supimos en qué acabó ese drama, ese chisme. Que justo, ahorita que mencionaba lo de la mecánica, pues ya se mencionó varias veces, ¿no? Que tiene un loop de arcade bastante clásico, o sea, como, no clásico en el tipo de juego que es, pero que empieza y termina en poco tiempo si no eres muy bueno. Yo nunca fui muy bueno, entonces no sabía que se podía durar tanto jugándolo. Y tienes dos contadores de tiempo, tienes el del juego y el del cliente que vas a llevar, ¿no? Y si se acaba el del juego, pues se termina el juego con cliente o sin cliente. Si se acaba el del cliente, nada más se baja enojado y pues si tienes algunos segundos todavía puedes ir a buscar a otro y cada vez que tratas de subir, más bien, cada vez que subes a un cliente te aumentan el tiempo de su recorrido a tu tiempo global. Entonces, así es como gente que es buena como cracker puede ir agregándole segundos al contador y durar partidas mucho más largas, ¿no? Porque gente como yo que creo que lo volví a jugar ahora de las peores maneras posibles para recordarlo bien y pues agarraba tres, cuatro personas y si no más me estaba regañando el juego a cada rato. Sí, luego aparte el hecho de que no solo vas consiguiendo eso sino que aparte de que te quedas con el restante que te ha dado el cliente, puedes llegar de tres maneras. Puedes llegar cuando está el contador en azul que en azul es como vale, te vamos a dar el cinco segundos extra aparte de bonificación, puedes llegar en normal que te dan tres segundos de bonificación que se te suman al contador total o puedes llegar en plantar de los últimos segundos de los cuales bueno, se baja el cliente, te da el dinero pero no te dan nada entonces ahí digamos te saldría a perder tiempo. Es un poco la bonificación que haces y lo que decía Fayer también acerca del juego que va en loop me recuerda mucho porque por ejemplo West Coast la primera ciudad a fin de cuentas es un circuito si tú la miras desde arriba miras los mapas que de hecho en los modos extra de Crazy Ex los puedes desbloquear si tú miras West Coast a fin de cuentas es un circuito con bifurcaciones pero a fin de cuentas es un circuito entonces si haces un poco el timing exacto porque además según cómo vayas cogiendo clientes resulta que va cambiando un poco el tipo de destinos y se hace un poco aleatorio hay partidas muy buenas que te pueden salir muy bien hay partidas muy malas que te llevan a sitios que no son nada convenientes que te gastan mucho tiempo pues sí que es cierto que se va haciendo ese loop de circuito y si lo haces muy bien por ejemplo West Coast puede equipararse a lo que sería un Scramble en Arcade que vas haciendo un loop de un circuito a fin de cuentas que empieza de nuevo y es hasta lo que aguantes aunque sí que es cierto que obviamente es Mal Small Apple que está basado porque eso también cabe destacarlo West Coast se basa un poco en la zona de San Francisco todo esto un poco un batiburrillo de ese tipo de cosas de ahí las bajadas así tan marcadas tan identificativas luego por ejemplo Small Apple es más parecida pues a la Gran Manzana ¿no? como se conoce Nueva York entonces el el entramado es un poco más laberintisco de hecho es de las ciudades que menos me gustan porque te pierdes mucho y si y ahí te engaña porque lo que comentaba antes Artemio de la patente de la flecha es que la flecha tiene dos modos tiene un modo que te guía como un GPS en plan ahora gira a la derecha ahora gira a la izquierda y luego hay otro modo que te directamente te apunta al destino entonces puede ser bastante engañoso el hecho de dependiendo de cómo utilices la flecha según en qué parte porque por ejemplo la ciudad exclusiva del 3 Glitter Oasis esa como está inspirado en Las Vegas hay un desierto es una zona un poco bueno un poco no bastante más abierta cuando te sales de la ciudad y hay veces que de hecho si habéis estado viendo la parte del gameplay que incluso yo me lío de a veces de tengo que ir al campamento pero el campamento hay que bajar a un acantilado entonces me tiro en lugar de estar haciendo el zig zag que te manda la flecha verde es bastante complicado ya os digo mi ciudad favorita es West Coast precisamente por eso porque es un poco más como decía Fire tipo loop quiero apuntar algunos detalles por ejemplo es un gameplay adictivo porque justamente empiezas de cero cada vez y sientes que lo puedes hacer mejor o te puedes divertir y el juego per se es divertido y el otro factor es que justamente el productor Kenji Kano quería imitar o dar la la sensación de que sentiría un pues un chofer de taxi al final de cuentas cuál sería su rutina diaria y un poquito de eso es lo que logra trasladar con esto de que te puede tocar una mala partida de que el cliente te lleva a un lugar en el que no vas a conseguir peaje no vas a conseguir pasaje y te va a ir mal y eso es algo que pues que está simulando el juego y también esto de perderte completamente porque a veces se siente es muy estresante y ahora que lo dices con eso Artemio si es cierto que dejas al cliente y en lo que a veces tienes la suerte de que en donde lo dejaste el siguiente se sube y digo también hay diferentes tipos de clientes de acuerdo a la prisa que tengan y cuánto tiempo y con tanta presión te pongan pero digamos que tienes esa suerte para no perder tiempo en buscar otro pero a veces también es como no logro ver ninguno y aunque tiene en la interfaz no tienen estos esto muy notorio encima a veces es como ¿dónde? ¿dónde estoy perdiendo segundos? y como que si es una cosa de estrés pero si es un juegazo ahora que lo retomé y lo estaba recordando a mí de verlo así de reojo en las maquinitas porque a mí me tocó jugarlo en mi pueblo una tía tenía pues puso unas varias maquinitas en este que era como de carro ¿no? que te podías sentar porque creo que hay una versión también parado sí, sí pero a mí me tocó en esta de sentado y pues hacía un montón de ruido con música con este rock muy fuerte muy interesante te estresa mucho entonces empiezas a gritar y es como no, no, no manejas fuerte ¿no? tiene todo esto y atraes mucho la atención de otra gente y te invita a querer jugar porque además haces el reto de yo lo hice con tantos puntos etcétera y quiere el otro como retarte y todo esto ¿no? entonces sí, sí me imagino como lo digo, no me imagino me tocó vivirlo pero hasta me dio como cierta nostalgia de que ya no siento que haya jugado algo así y me vino a la mente eso de ya no hicieron más yo no estuve como muy al pendiente de que existieran todos estos para mí tal vez los vi pero los alineé todos debajo de Crazy Taxi así como la Pump It Up ¿no? que todos eran como bueno, hay varias versiones pero en mi mente no más es la Pump It Up a lo mejor es algo algo del estilo pero sí hay bastantes ¿no? este alguien me recordó el de los Simpsons y ahora ya también lo platicamos este y hay otros tantos como tipo clones pero siento que ninguno le llegó a tomar esto de realismo esto de como de cómico también como de ponerte sí en este papel y que es extremadamente divertido en lo corto que lo juegas y sí te dan ganas de jugar más y aunque es repetitivo porque pues es la misma ciudad digo cambiando de versiones y todo eso pero tiendes a jugar lo mismo de todos modos sí te dan ganas de jugarlo otra vez que pues es lo que lo que cualquier ciclo de arcade quisiera generar ¿no? entonces a mí sí me trajo muy buenos recuerdos y me emocionó mucho retomarlo sí me gustaría volverlo a jugar físicamente en uno de estos este sí gabinetes añadiendo a lo que dice Fyre acerca bueno de los clones indie infames que tanto tanto ha criticado a la gente pero volviendo un poco me ha hecho gracia lo del lo del cabinet ¿no? de preguntar y no había más sí que es cierto que con el tema de por ejemplo a nivel Europa y Japón el cabinet original era pues eso un cabinet tipo Naomi Universal upright de estar eso parado de pie jugando que es realmente como yo me manejo para jugar yo no puedo jugar con un setup por ejemplo sentado con unos pedales porque los turbos no me salen igual y pienso de hecho que son un poco más difíciles seguramente entonces la versión americana sí que es cierto que en muchos casos se veían esos esos cabines de tipo sit down ¿no? tipo sentado en el cual pues sí que es cierto que a lo mejor te al ser al ser así sentado se juegan de manera distinta había ya que decías no hubo no hubo más obviamente el 2 como hemos comentado antes no llegó a arcade pero sí que salió ya para Sega Chihiro otra otra placa que no tenía nada que ver con Naomi que tenía la arquitectura de una de una Xbox el Crazy Taxi 3 por eso salió ese port tan bueno si se puede considerar un sucesor espiritual que de hecho el cabinet era muy parecido lo que pasa es que normalmente solían venir con un reposaculos para estar jugando de pie pero con el pues eso el trasero ya apostado era el Aten Wheeler un juego que a fin de cuentas también era Sega tipo arcade para Sega Naomi en el mismo formato de cabinet la diferencia es que el volante era mucho más grande porque era un simulador de camiones y a fin de cuentas era llegar un punto A un punto B en determinado tiempo que es cierto que no tenía ese modo de juego como Craxit así pero si que se le asociaba y se solían poner siempre los cabinets uno al lado de otro es interesante ver como la experiencia pública tuvo una influencia directa sobre sobre cómo se experimentaba porque como decía Fayer te invitaba yo la primera vez que vi un arcade fue años después de haberlo jugado en Dreamcast como uno o dos años después y lo vi en Las Vegas en uno de estos gabinetes sentado justamente pero si era intimidante de decir porque además en Estados Unidos lo que cuesta un juego de esos que ahora le échale dos dólares dos dólares espérate es impactante la presentación que fue algo una constante de Sega pero la experiencia que ha tenido Artemio jugar al 3 usando Glitter Oasis en Las Vegas tiene que ser bueno el siguiente nivel o sea el siguiente nivel si voltea así adentro y afuera es muy similar estaba yo pensando que tal vez mi única queja este digo puede haber varias cosas sobre el tiempo y mucho más pero el control de reversa como esta idea de que podrías haber puesto que para frenar si lo dejabas siguiendo apretado regresaras o algo así pero es un botón que cambia de ir para adelante del drive al reversa y luego tienes que acelerar y ahora que lo estaba pensando con el tiene mucho sentido en la versión de simulación de un carro porque tienes los pedales tienes la palanca y todo eso y es este compromiso que varios juegos hacen con con el realismo como tratar de que te sientas ahí pero ya que lo juegas con botones este más en estos otros dispositivos si siento que es contraintuitivo hasta cierto punto y ahora que lo rejugué me costó porque lo tuve que jugar en computadora y fue como no esta no es la experiencia nunca lo voy a hacer bien aquí este aunque me dé muchas sensaciones de otras cosas pero si lo tenía ahí anotado porque dije está que raro pero no había considerado esa parte física aunque realmente lo de la marcha atrás o la reversa es bastante se puede considerar una herramienta porque a fin de cuentas en Crescitas cuando juegas a lo loco vas a mucha velocidad y claro el cliente te pide que pares en un sitio entonces tienes que bueno a veces aterrizar en una zona pero por lo general si te tienes que frenar en el menor tiempo posible porque además para así no perder mucho tiempo entonces usar la reversa puedes utilizar la técnica del turbo pero a la inversa para hacer una frenada para atrás pero súper brutal y te frena casi en seco claro también es interesante mencionar que la versión casera permitía usar los puru purus la vibración en el Dreamcast y existía un volante para Dreamcast que es este pues nunca lo he usado el volante estaría padre jugarlo en un Dreamcast así ¿tuviste tu experiencia con la versión casera en su momento o no? la de Dreamcast no de hecho si lo pienso bien creo que nunca he visto un Dreamcast tal vez en la vida real pero nunca he jugado uno entonces no nunca nunca al menos físicamente y en vivo no me ha tocado jugar nada en Dreamcast ya ves eres parte de los culpables de que segan los Dreamcast no se vendieran en ese entonces no tenía poder adquisitivo tampoco entonces soy culpable de muchas cosas no se vendieran en ese tiempo lo entiendo perfectamente pero fíjate que es quien no lo haya vivido era una consola como del futuro ¿no? este cracker si yo la verdad es que Dreamcast el ver que ya de por si la consola te incluía un modem que luego si que es cierto que hubo un adaptador broadband para bandas pero ya incluirte un modem y recalcarte sobre todo en España hubo una campaña en VHS de Dreamcast en el cual te daba mucho mucho el incordio con y si se puede conectar a internet puede navegar con ella mira tenemos teclado y ratón mira la consola pone compatible con Windows CE esto significa que es el futuro y la verdad es que te hacía sentir como que realmente era un buen salto y de hecho al ser la primera consola de 128 bits en aterrizar era como de hecho luego lo comparabas ¿no? salía PS2 y dice pero si Dreamcast era mucho más pequeña ya te incluía lo de internet de serie ¿cuatro puertos de control? sí cuatro puertos de control que eso era bueno sí que es cierto que en Nintendo 64 pues me acostumbré un poco más pero y luego Gamecube y Xbox tenían cuatro puertos pero Playstation 2 te venían con dos y era como a ver ¿qué ha pasado aquí? ¿por qué Dreamcast me parece más del futuro? y sí, sí te daba una sensación de que de que la consola merecía bastante la pena como cosas de por ejemplo la tarjeta de memoria ya no es una tarjeta de memoria que pones en la consola y ya está sino que es algo que pones en el mando y te sirve de pantalla secundaria que en Resident Evil te dice la salud que llevas te está diciendo cosas importantes del juego hay otros juegos que no la aprovechaban y que luego esa tarjeta de memoria tú te la puedes sacar del mando y usarla como si fuera una Game Boy con minijuegos un Tamagotchi como si fuera exactamente un DigiBuy más que un Tamagotchi incluso porque lo puedes conectar a otro y combatir o intercambiar cosas sí, eso estaba precioso el diseño industrial de cómo se pueden conectar dos BMUs está hermoso sí, sí, sí el macho y hembra cruzados para que sea simétrico y que las conectes y se haga una única unidad sin duda de mis consolas favoritas por ese tipo de cosas Dreamcast no se está viendo pero estoy hablando y se me ponen los pelos de punta solo de de recordar esos tiempos de Dreamcast sí que es cierto que hablando de lo que decía Fire de no tenía dinero para comprar el sistema y tal en España bueno, se llevó mucho de comprar el sistema y luego no comprar ningún juego original sí, claro porque por aquel entonces sí que es cierto que en España más tarde ya era más complicado de ver lo que se veía por ejemplo en muchos países de Hispanoamérica con el hecho de que tú ibas a un supermercado y directamente te ponían juegos de Xbox 360 grabados en un verbatín de doble capa y eso era como imposible de verlo en España pero sí que es cierto que a principios de los 2000 tú te podías bajar al panadero y aparte de comprarle el pan le decías oye, me pones un Sonic Adventure también ya de paso y sí, sí te lo daba porque a fin de cuentas eran CDs copiados porque se saltó la protección básicamente instantánea con el Utopía el malicioso reno dando vueltas el reno perro que hizo que exactamente que no pues sí no hubo muchas ventas de software por eso personalmente a mí me gustaba mucho también el formato que venía eso del GDROM que tú decías espera que no es un CD-ROM es GD porque es un tú lo asociabas a giga no, giga es un giga en lugar de 700 megas es un giga no es como un CD y de hecho el GDROM tú lo metías en un PC y te daba cosas es decir tenías wallpaper de Sonic algún track ese tipo de cosas que decías es un entorno que tener una drink así un PC era como e internet era como increíble de hecho también cabe mencionar que el GDROM es un formato híbrido tiene una parte con este formato propietario que le cabe un giga y tiene una parte de CD que es justamente la que se utilizaba para el boteo y como dato curioso enseñarle a mi mamá a utilizar la PC era algo que no quería hacer en ese momento porque la brecha generacional era muy fuerte pero mi hermano se acababa de ir de intercambio a Estados Unidos y su comunicación era solo por correo y lo que terminé haciendo es dejarle mi Dreamcast conectada a la línea telefónica con el disco de boteo conectado con su cliente por este por POP por correo POP porque traía el Dreamcast tu aplicación de browser de internet y de correo entonces ella nada más tenía que apretar un botón boteaba directo al correo usaba el teclado y le contestaba como del futuro sí 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 y lo usaba en su tele y luego aparte otros servicios que se presentaron como tal que era el hecho de que tú tenías el Dreamy que era una webcam para Dreamcast y de hecho también un micrófono y tú podías tener videoconferencia o sea estábamos hablando de una consola que yo recuerdo que era super innovación para la gente en los tiempos de Xbox 360 o sea estamos hablando de Xbox 360 o Xbox 360 que la gente se alucinaba porque hay una party hay una party y puedes hablar con mucha gente y sin embargo a PS3 le costó implementarlo bla 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 pero es que en los tiempos de Dreamcast se presentó como que podías tener videoconferencia directamente si eso no es mirar al futuro que vamos yo no sé qué sería y sí es porque precisamente no vendió y mucha gente ni se llegó a enterar de estos editamentos pocos tenemos Dreamy o tenemos el micrófono el Zip microphone es una maravilla que en la suite 240p si alguien lo tiene conéctelo hay una hay una función cuando lo conectas que se abre cuando metes el micrófono que te permite medir el lag de tu tele con el micrófono y haciendo transformadas de furia en tiempo real pero después también estaba este juego seman al cual le hablabas y tenía reconocimiento de voz y tenías esta interacción como dices era una consola que sí apuntaba mucho al futuro y por eso se le recuerda con esa ahora sí diría nostalgia de un futuro de lo que podría ser y lo que no fue sí y si es un sueño no así es el Dreamcast y si se cumplió porque estaban sí estaban apuntando muy hacia adelante y cuál fue porque yo para cuando me fui consciente de que existía esa consola creo que ya estaba muerta sí pero cuál fue la razón por la cual no considerando que tiene todo esto era el precio o no el precio era muy accesible y más cuando anunciaron el Playstation 2 el detalle es que Sony anunció el Playstation 2 y prometió muchísimo en specs en hoja de papel los números indicaban que era extremadamente superior digo que todos sabemos que los números no necesariamente dicen la verdad porque puedes decir un número que no significa lo mismo no se transforma en lo mismo y no estoy diciendo que el Playstation 2 no haya sido más poderoso de hecho había juegos perdona que te corte Martemio había juegos por ejemplo como The Art of Life 2 exacto que tú lo juegas en ambas plataformas y lo siento mucho pero es que la versión de Dreamcast es muchísimo muy superior pero eso es porque y era algo que iba a decir programar para Dreamcast es una delicia la arquitectura es plana el SDK incluso el Homebrew es súper amigable tienes la computadora completa y todo mapeado el Boost Mapple que te da todos estos dispositivos y estas posibilidades está súper bien implementado el hardware es muy muy noble y bastante veloz para lo que es el plano de memoria es maravilloso y el Playstation 2 era un cambio de paradigma ¿no? era moverte a un GPU propietario cuando el Dreamcast utilizaba PowerVR y era moverte a CPUs con multicores ¿no? con las unidades vectoriales las vector units y el Dreamcast era un CPU SH4 que te lo programabas en C con GCC y funcionaba súper bien entonces esto esto no te está respondiendo la pregunta Fayer esto te diría más bien bueno y si tenías todo eso es peor ¿no? pero la promesa era mira aquí tienes 8 cores en el Dreamcast nada más tienes uno tienes acá más cantidad de polígonos posibles y teóricos y eventualmente la promesa fue real pero tamó años entonces fue como algo llamémosle tal vez marketing que hizo que vendiera una más que la otra y Dreamcast Sega dijo como ya no como no le vamos a meter más ya perdimos fue más grave los developers se tragaron el cuento porque el público se tragó el cuento entonces era tenemos este juego Sony nos pide la exclusiva Sega nos deja publicarlo pero ¿para qué hacemos doble development? cuando no había engines no era este momento en el que digo sé que no es así ¿no? en el que lo tienes el engine te facilita el portear no es de que le des click render for switch click derecho sacar al exacto pero es un esfuerzo grande pero no tienes que rehacer el juego si no estás hablándole a dos cosas diferentes sino un porcentaje muy grande cuando usas estos engines modernos es es lo mismo ¿no? y lo otro si es un trabajo especial pero acá es literal casi todo es otra este hacerlo aunque el diseño y el arte y muchos si se puedan reinterpretar o reacomodar este pues el código tienes que hacerlo de cero otra vez ¿no? si para un GPU y un CPU distinto entonces los developers simplemente cancelaron todos los juegos y se fueron cancelando poco a poco las ventas empezaron a caer y pues salió ese gaga gaga cantando esa esa canción de pues nos fuimos nos mataron básicamente ya ese juego entonces fue como los músicos del Titanic ya como si exactamente hay que hundirnos haciendo lo que más nos gusta total y se siente así ¿no? porque lo estaba haciendo un nivel open en su propio tiempo expresando lo que sentía ¿no? y a Sony poniéndolo como como el malo ¿no? o sea incluso pues llegan los Play 2 invadiendo Tokio y está Sega en el centro tratando de defenderlo ¿no? eventualmente sucede así es un poco también lo que pasa a día de hoy con algunos canales de YouTube en lo cual de mira estamos haciendo todo lo posible si llega un momento que es insostenible pues nada se cierra pero sí al margen de lo que es el nivel de desarrollo lo que ha comentado Artemio a nivel de público también imaginad que por ejemplo PlayStation 1 fue bastante más popular al menos sobre todo en Europa en todos lados en todos lados realmente que Nintendo 64 entonces ¿qué pasó? que en los tiempos de Dreamcast había mucha gente que todavía seguía con la PlayStation y de hecho estaban con PlayStation 1 ¿no? la versión digamos Slim de la primera PlayStation entonces claro cuando denunciaron la PlayStation 2 es como oh que aquí viene más y luego encima estás hablando de que la tecnología CD no es que ahora ya los vídeos y películas van a venir en DVD claro PlayStation 2 es un reproductor de DVD también o sea puedo tener dos en uno y de hecho tú ibas a unas grandes superficies en España y muchas películas en DVD te ponían disfruta de esta película en tu PlayStation 2 y era motivo de vale Sony estaba en el lobby de DVD claro estaba en el lobby entonces puedo tener cine tengo entretenimiento en Dreamcast que tengo y luego encima si sumas en España que somos muy forofos yo no pero la gente es muy forofa en general del fútbol que no es el fútbol americano ya sabéis tipo rugby sino fútbol el soccer resulta que claro tú te pones a mirar y sí en Dreamcast había algún juego el Red Card si mal no recuerdo algún algún juego que otro de fútbol pero claro en PlayStation 2 tenías FIFA tenías Pro Evolution Soccer yo creo que era un poco sumar uno más uno y a fin de cuentas se infravaloró mucho como se han infravalorado otras consolas que eran muy buenas muy avanzadas a su tiempo que no se aprovecharon de la mejor manera como puede ser yo que sé Atari Jaguar Virtual Boy y demás y se quedaron en el olvido y de hecho a día de hoy mucha gente de hecho sin ir más lejos canales de YouTube las vilipendian en plan del fracaso que sí económicamente puede ser a nivel mercantil a nivel de mercado pues puede ser un fracaso pero realmente eran consolas que eran muy buenas y creo que no se valoraron como deberían con grandes juegos o sea el Dreamcast tuvo grandes juegos pero todos o por lo menos un 90% son exclusivas de Sega que después se portearon lo diré perdóname que te corte lo diré en una palabra Shemo ya está o sea se terminó la conversación ya está no hay más sí Shenmue era el futuro sí 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 supongo que en el momento porque creo que Nintendo ha tenido que también ha perdido a veces estas competencias pero pues dicen bueno no le hacen las siguientes nos recuperamos y me imagino que acá ya no al menos en ese camino de las consolas caseras ya no seguían no le vieron más futuro el detalle el detalle es que Sega es una compañía más chica que Nintendo y que Sony y lo era también aunado a esto está el factor de que al Saturno no le fue bien y venía arrastrando Saturno y 32X Sega y apostaron todo al nivel de que el presidente de Sega literalmente dio todos o por lo menos la mitad de sus ahorros de vida para que sobreviviera un par de años más la compañía y eso no fue suficiente se arriesgaba mucho también hay que ser honestos o sea juegos como Crazy Taxi son un riesgo muy alto Rez o este Space Channel 5 todos estos juegos que se sienten muy locos o extraños o artísticos pues eran riesgos comerciales fuertes y Sega era una empresa que los tomaba y recordemos recordemos a Artemio también sin ir más lejos que por la época a Shenmue no se le hizo mucho caso como el que se le está haciendo a día de hoy pero Shenmue fue uno de los proyectos más caros o sea el videojuego más caro producido hasta la fecha que fue superado en los tiempos de Grand Theft Auto 4 que se gastaron 100 millones de dólares pero por aquel entonces Sega ya se había gastado esa ingente cantidad de dinero no casi eran 70 70 y pico no recuerdo bien en Shenmue o sea en producir Shenmue era una superproducción imaginaros pues toda la lo que tenían que recuperar y lo que terminó siendo ya algún día hablaremos de Shenmue pero es esta simulación contemplativa muy interna ¿no? muy personal de una experiencia dentro de un ambiente ¿no? y era algo sumamente ambicioso igual Fantasy Star Online ¿no? es un proyecto maravilloso que pues te daba la experiencia de Dreamcast con sus servidores y desde la consola que no tenías en otro lugar ¿no? sí jugar por ejemplo también cosas como Quick 3 Arena que tú lo podías jugar en un PC pero si no tenías un PC con una Dreamcast podías tener una experiencia muy buena y un PC con un acelerador OpenGL ¿no? sí, sí encima también por la época que estamos hablando de la época y acá tenías un Power BI súper capaz ¿no? en fin pobrecito Dreamcast pobrecito Sega pero pues así pasó algún día algún día veremos alguna otra cosa así porque sí era una cosa muy adelantada y conozco las leyendas pero como que nunca había detenido a pensarlo con el tiempo qué bueno que ya le dimos aquí una explorada también para la gente de la audiencia que pudiera estar interesado que es parte del contexto también de este juego ¿no? y pues bueno los ports en casero son bastante buenos tienen como dijimos los modos extras tienen mapas tuvieron problemas al portearlo a Dreamcast justamente por la memoria pero lo compensaron con agregar unas opciones extras como estas que mencionamos y el mapa y Crazy Taxi fue el tercer juego más vendido en el Dreamcast en Estados Unidos ¿no? y también hay ports en Playstation 2 en Gamecube y como ya dijo Fire en PC Xbox, Game Boy Advance y PSP hasta móvil ya llegó y era lo que le iba a preguntar este Cracker ¿le entraste a Crazy Taxi Tycoon? digo sé que es una ofensa de pregunta pero tengo que hacerlo sí, sí, sí lo siento mucho pero es que todo lo que han sacado después del 3 han sido un desastre ya he comentado antes la versión de PSP que bueno sí, sigue siendo Crazy Taxi pero luego ya pues a ver el port de Game Boy Advance pues bueno sí más o menos por la época pues oye es una Game Boy Advance no le puedes pedir mucho pero las versiones de móvil hombre sí que es cierto que hubo una versión de móvil que se inspiraba en el normal o las versiones de Xbox Live Arcade que básicamente es el juego ¿no? pero esas versiones que son que vas pues eso el Tycoon o que vas por un tres carriles y tienes que elegir uno para él y es como no, no, no perdona no o sea tiene el nombre pero ya no tiene más no es el juego efectivamente y fue fui 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 echándome atrás echándome atrás echándome atrás y al ver que bueno ya sabéis ¿no? que por ejemplo vestigios que hay de Crazy Taxi en el Sonic All Star Racing en el cual puedes llevar a a algún cabi que otro y ese tipo de cosas que vale sí son como vestigios pero ya se le trata como una vieja gloria que se le maltrata a día de hoy como si te sacan un Yeses Radio para móviles y es un simulador de cartas no no tiene mucho sí nada más le pegan el nombre es algo que está haciendo mucho Sega estos días y es una mala estrategia pues porque para los que recordarán el nombre y esta es la marca y el juego inmediatamente lo abres y es como esto no es lo que yo quería y pues te vas a enojar y pues para la gente que es nuevo pues total se lo pudiste haber vendido con cualquier otra marca porque no significa nada para ellos entonces siento que es una estrategia mala en general pero pues sí ni modo a veces esto hacen estas compañías también es lo que hay digo ya es otra Sega no es la misma o sea Sega murió para pues para mí en el principio de los 2000 y esto que tenemos pues es un zombie extraño algo más que haya falta de decir desde sus del juego y desde la experiencia que tuvieron con él yo realmente no o sea ya he contado un poco las anécdotas y el resto pues es seguir jugándolo no mucho más así es pues bueno yo les recomendaría que prueben los demás juegos de AM3 si te interesa porque tienen varias cosas los Sega Rally que ya mencionamos Le Mans 24 tienen incluso Jurassic Park pero muchas de estas cosas pues se quedaron en arcade y es difícil hasta Last Bronx te tienen Virtua On sí quien le guste así los combates entre mechas y cosas así el Virtua On es bastante Virtua Cyber Troopers pero pues ya únicamente es lo que tenía que agregar y pues no sé nos quieres dar tus redes y en qué proyectos andas Cracker para que la gente te visite pues yo mis redes me podéis encontrar sobre todo en Youtube que es el canal principal que tengo que si buscáis Cracker o Cracker MC Cracker MC sin CK por favor C-R-A-K-E-R y lo mismo Cracker MC para Twitch así como también Twitter que es lo que suelo estar aunque bueno también tengo Instagram pero no lo utilizo demasiado y en proyectos que estoy pues los que estoy trabajando siempre en el canal modificación de consolas clásicas reviews de productos para consolas clásicas también vídeos sobre turismo y sociedad japonesa en Japón y no sé ese tipo de ese tipo de cosas sabes suelo traer variedad no me centro en un tema únicamente así que siempre estoy liado con algo bien pues muchísimas gracias por estar acá y muchas gracias este Fire tus redes pues yo estoy como arroba Fire Dev y Twitter e Instagram que son las que más uso ¿tú Artemio? yo estoy este como Artemio en Twitter y en jonkerachico.net pueden encontrar algunos de los proyectos en los que ando muy bien y pues estamos como vida entre bits en Youtube y en la mayoría de las plataformas de podcast distribuidos a través de Anchor y si tienen alguna manera de interactuar con nosotros ya sea en los comentarios de Youtube o dejando reviews en Apple por ejemplo siempre es muy aceptado y pues déjenos también sus comentarios en nuestras redes sociales de lo que opinan de lo que compartimos aquí sus anécdotas y todo eso que siempre nos entretiene y divierte mucho leerlas y estamos muy al pendiente y pues muchas gracias por escucharnos muchas gracias a todos y gracias Cracker gracias Bayer gracias gracias gracias